El camino de los pecadores Él haya delicia en su ley Medita día y noche en su palabra fiel De su fruto a su tiempo su hoja no cae Y todo lo que hace prosperará Y yo soy bien aventurado Seguir a Cristo es mi aventura Y eso me pone bien aventurado Seguir a Cristo es mi aventura Y eso me pone bien Bien aventurado el varón que no ha pecado En silla descartecedora se ha sentado No inclino su oído aconsejo de manos El camino de los pecadores Él haya delicia en su ley Medita día y noche en su palabra fiel De su fruto a su tiempo su hoja no cae Y todo lo que hace lo esperará Y yo soy bien aventurado Y yo soy bien aventurado Seguir a Cristo es mi aventura Y eso me pone bien Dios 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 Gracias por ver el video